Bueno, digo, partidos peleados, sin embargo, me di la impresión que Almaro terminó ganando bien. Plasmó una idea de juego, que es la misma que ya venía manejando el campeonato anterior, y aparte la que venía usando en este receso de invierno, y terminó llevando tres puntos, aunque también me di la impresión que hay mucho por corregir. Sí, sí, como decías vos, es un poco de todo. La idea de juego está, se mantiene la misma idea que estaba el año pasado, el técnico no se negocia la forma de jugar, pero bueno, es el primer partido, el equipo se está dentro de todo conociendo, hay varios que estuvieron el año pasado, varios que llegamos este año, y como decía anteriormente, el estilo y la forma va a ser la misma, pero bueno, tuvimos un buen resultado, positivo, importantísimo arrancar con el pie derecho. Digo, se hace esperar el debut del 3 de febrero, porque el lunes, bueno, ya casi confirmó, van a jugar en Temperley, después nuevamente de visitante, y hay que ver qué pasa si el clásico lo juegan en cancha de Almagro. ¿Esto les pesa a ustedes o les es indistinto? Digamos, a uno le gusta jugar de local, no lo vamos a discutir a nadie, pero bueno, son situaciones que son completamente terciarias, no podemos decidir nosotros, no pueden decidir mucha gente, no decide la seguridad, no decide por este tema que ha pasado, así que, bueno, tranquilo, esperamos que sea lo que yo quiera. Muchas gracias y yo muchas gracias.